El programa de votación Las familias están siendo desalojadas de sus casas por no poder hacer frente a los pagos de las hipotecas Se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life, comprar casa Sin embargo los bancos se están quedando con las casas y les exigen pagar los créditos Quieren convertir la educación en negocio Y nadie está hablando de eso Nos están meando en los ojos y tratan de decirnos que es que llueve Si han hecho esto, no deberíamos votarles, lo que deberíamos hacer es no votarles Tendríamos que votar a otros porque están montando un turnismo, un bipartidismo absurdo Han estropeado el concepto que teníamos de democracia La única regla que realmente importa es esta Lo que un hombre puede hacer y lo que no puede hacer ¿Le hubiese gustado que los ciudadanos hubiesen tenido la opción de votar en referéndum esta reforma de la constitución? ¿O los ciudadanos españoles con votar en gran hermano de tanto en tanto ya es suficiente? No, no, eso no toca Ahora lo que toca es satisfacer a los mercados para que no sigan jodiendo ¿Es temencial? ¿Es política? Yo no sé si Rubalcado o Rajoy se han metido en política para forrarse Yo lo que sé es que se han forrado con la política Lo hemos demostrado porque en 25 años hemos dado un gran salto Nuestra economía está entre las primeras del mundo Y cada vez estamos más cerca del nivel de los países más ricos de Europa Y España construye en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas Hemos invertido mucho y hemos seleccionado mal las prioridades No se piensa en la versión de largo plazo ¿Cuánta gente va a utilizar esta infraestructura? En esto no se piensa Hay estaciones de alta velocidad que no son usadas Si hubiera 100 provincias pues tendríamos 100 aeropuertos No se ha terminado nunca de saber para qué sirve esto Los piratas más famosos del mundo entero se están uniendo contra el enemigo Y sin embargo vos seguís aquí refugiado en vuestra nube de vapor Entonces ahora sería a ver qué partido recoge el malestar de la calle Y dice pues nosotros metemos el cambio de la ley electoral en nuestro programa Y además pues no sé, habrá que cambiar incluso elementos de la Constitución Un gran pirata soy Verdad compañeros, yo Drets humans, llibertats digitals, transparència, cultura, internet I la resta, la resta, democràcia directa Això vol dir que els ciutadans decideixen Aleshores, què votes quan votes? Si votes a Pirates de Catalunya, et votes a tu mateix ¿Qué es lo que hace? 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 Gracias.